Otro caso de femicidio se registró en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Presuntamente el ex conviviente de la mujer la asesinó con varias puñaladas y la asfixió. La policía está tras la pista del agresor. La mujer de 48 años, asesinada supuestamente por su expareja, estaba separada de él hace tres meses. Su ex conviviente no había aceptado esta decisión de la ahora UTSISA. Por lo que pasó este hecho sangriento. Quizás él quiso dar a entender de que la señora se quiso... Lógicamente. ¿Por qué? ¿Por la forma como la encontraron? Como la encontraron, pero... ¿y la puñalada que tiene? Ella no se lo va a meter solito. ¿Usted cuando la encontró, la encontró? ¿Cómo la encontró? Yo la encontré acostada ya, yo la encontré acostada a ella y a ella la cogí y me la llevé a la camioneta y lo fuimos a visitar. Se trata de un supuesto caso de femicidio. Y el hermano cogió, de ahí mi tía le preguntó por mi mami y él le dijo que estaba dormida. Y mi tía vino y como la estaba llamando y no le contestó, unos panas vinieron, unos amigos, tumbaron la puerta y se metieron adentro y la encontraron muerta. Testigos no se percataron de lo que ocurría. Tanta furia le dio a ese señor que lo asesinó brutalmente. Es el asombro que, como ellos andaban juntos anteriormente, dicen que hace tres meses se han separado. Y ahora es la noticia que el señor la ha matado. Las autoridades están tras el paradero del supuesto autor material del crimen. Y no obstante, pues estamos trabajando hasta este momento en lo que se refiere a la investigación fiscal en torno a este hecho de femicidio. Según lo mencionado por los familiares, ella habría sido amenazada por su expareja. Bueno, como le indico, todo esto se está tomando ya versiones. Estamos trabajando en este hecho con la finalidad de tener más elementos claros y precisos. Este hecho se suscitó en el sector de Flor de Bastión, al norte de Guayaquil. Gilena Perlaza, Telegrama Noticias.